hola hola qué tal cómo estamos miren aquí saludándoles a la distancia desde mi estudio les quiero compartir aquí un nuevo vídeo pero antes quiero mandarles un saludo un fuerte y cordial abrazo a la distancia y quiero que ustedes sepan que estoy muy agradecido con todos ustedes que me siguen que están conmigo y qué me han seguido desde el inicio estamos aquí gracias de verdad muchas gracias y a los nuevos suscriptores pues también les agradezco sus buenas intenciones de seguirme de estar aquí conmigo gracias también y miren estoy aquí con un montón de cosas ya listas picadas que les voy a hacer unas fajitas con unos filetes de pescado y camarón pero esto los voy a freír y los voy a preparar al mojo de ajo y se los voy a vertir en las fajitas ya listas entonces en esta en una caserola grande voy a empezar a freír todos los las verduras todas las verduras miren les voy a decir que tengo tengo chile morrón del naranja solamente ocupe chile morrón del naranja sí voy a hacer bastantito porque esto me gusta mucho como es marisco le voy a agregar chayote los corte en esta forma juliana o en bastones como le pueda llamar usted le voy a agregar chayotes le voy a agregar calabacitas de la así también va a ser en bastoncitos el corte todo lo voy a agregar aquí en esta cacerola en esta paellera que tengo que es muy útil ya los voy a dejar que se cuestan y miren también le voy a agregar champiñones para que esto quede bien rico y avancemos voy a agregarle la cebolla aquí junto con el ajo para que se nos acitrone de una forma especial el filete y el camarón el filete es un filete que es llamado cod es me gusta porque está grueso es algo tierno no está duro tiene un sabor muy muy rico no es tan delgado el filete y por eso me gusta le voy a agregar estos filetes los voy a cortar en pedazos y el camarón pues es de este tamaño medianito ok entonces voy a picar la cebolla que me falta para agregarse la foto con la verdura que se vaya así tronando de esta manera aquí obviamente se va a llevar sal un poquito de de paprika que es para que acentúe los sabores que se le van a agregar y más si son mariscos o pescado y camarón para que lo acentúe le voy a agregar un poquito de sal al gusto y pimienta y nuez moscada entonces voy a picar la cebolla para empezar a freír el ajo el ajo ya lo tengo picado miren son como cuatro dientes de ajo esto lo voy a vertir aquí en un sartén y me voy a agregar aceite de oliva porque me gustaría que tome un rico sabor el pescado y los camarones esto va a ser al gusto si usted quiere puede usar aceite regular ok entonces vamos a avanzar y ahorita regreso con usted porque voy a picar la cebolla para que mostrarle cómo se va a ir cocinando recuerde los chayotes las calabacitas los champiñones y el chile morrón naranja que usé en este caso para que le diera una tonalidad diferente y rica van cortadas en bastones o juliana gruesa por decirlo así entonces ahorita vamos a avanzar muy bien miren aquí voy a empezar a darle esta frita entre este ajo para darle un sabor muy peculiar a estos mariscos que son camarones y filetes cortado para que no se vayan así secos o sin sabor cuando estén entre la verdura le vamos a agregar sal de hecho la verdura todavía no tiene sal si nos pasamos aquí de sal no se preocupen unas dos cucharaditas de estas de pimienta y le vamos a revolver ahorita le agrego el la nuez moscada esto es para que se selle y para que nos dé más cuerpo miren la nuez moscada la tengo aquí en el sobrecito le voy a agregar solamente hay unos huevos como si fuera una cucharita igual y con eso suficiente yo aquí tengo mi bolsita de condimentos y los obviamente los voy a volver a cortar porque esos me sacan de un apuro muy bien aquí le voy a poner la plaplica que les dije es un sazonador especialmente para acentuar los sabores y más cuando son cosas del mar este es un salero y es lo que le vamos a poner eso lo pueden encontrar en cualquier supermercado esto obviamente ya está agarrando un súper sabor que bueno para que les cuento y acá tengo toda la verdura que le estamos agregando para que nos quede así como se nota un poquito de colorido pues bueno usted le puede poner si quiere un chayote un chile una calabaza y unos cuantos champiñones para que no se le haga mucho y una bolsita chiquita de camarón y un filete de pescado y ya con eso tiene algo rico para una o dos personas pero ya cuando es para más personas pues usted puede hacer tanto como usted quiera entonces en lo que se sigue cocinando esto vamos a aprovechar el fuego para que se nos vaya cocinando más solamente le recuerdo que si usted es nuevo lo invito para que esté conmigo para que vea este video y lo siga viendo si es que se ha estado quedando viendo este video pues continúe conmigo y va a ver que usted se va a dar cuenta que cocinar en Antojando con José Barrera somos prácticos y dinámicos entonces yo le invito para que se suscriba me regale su like y se quede conmigo a todos mis suscriptores y a todos los nuevos y a usted que está por aquí viendo este video les invito para que compartan este video y YouTube les haga saber a ustedes cuando activen la campanita les haga saber cada vez que yo suba un video para ustedes muy bien entonces estamos trabajando y continuamos aquí le voy a agregar la cebolla que ya la tengo picada miren para que se vaya acitronando ya se nos va mermando todo lo que agregamos aquí porque obviamente ya se está cocinando algo que también les quería compartir es que antes de picar los chayotes les corte un poquito de la punta y lo frote para desplemarlos y sacarles esa espuma que a veces hacen que amargue el chayote igual la calabacita igual el pepino pero en este caso usamos calabacitas y chayotes entonces lo que yo hice fue cortarle la punta y frotarle para desplemarlos y quedan mucho mejor eso es algo que podemos hacer igual si no quiere pues no pero queda mejor el champiñón cuando usted lo vaya a picar antes de picarlo lo tiene que pelar le quita la patita lo pela y le va a quitar muy bien una piel que tiene encima y eso nos va a evitar que pues vayan contaminados los champiñones o vayan sucios o también lleven más bacterias entonces usted al picarlo se va a dar cuenta que queda mucho mejor y al saborearlo pues ya ni se diga muy bien pues aquí miren ya está quedando todo esto bien rico huele delicioso ya nada más vamos a esperar que se nos sazone todo esto y lo vamos a seguir preparando muy bien miren ya quedó la verdura bien cocidita está bien al vapor porque la tapé y se cocinó súper bien puse a escurrir mi botella de aceite porque ya era lo último pues lo aprovecho y se lo agrego aquí muy bien ahora esto lo vamos a sentar aquí así y esto se lo vamos a vertir encima aquí encima se lo vamos a vertir a modo de que cuando lo sirvamos pues nos toque pues miren ya quedó esto lo vamos a destapar para que vean miren miren que ricura ya vio huele delicioso entonces lo que voy a hacer ahorita es servirme aquí en un plato que tengo y lo voy a degustar entonces lo que yo hice fue ponerlo encima y cuando yo lo sirvo pues queda encima y ya me traigo la verdura abajo y lo que le puse va a quedar encima y a un lado y así voy agarrando y voy jalando y así muy bien entonces lo voy a degustar y ahí bueno parece que está riquísimo ya estoy aquí saboreándome estas ricas fajitas recuerden yo le puse calabacitas chayotes champiñones y chile morrón del color naranja usted puede cambiarle le puede agregar brócoli le puede agregar zanahoria le puede agregar x o sea estamos en la opción de que la cocina podemos variarle y cambiarle entonces miren mmm la frescura y la delicia del chayote es única entonces como todo el sabor está en el frito que hicimos con el camarón y el pescado y todos los condimentos mmm cuando uno va mordiendo la verdura la verdura nada más tiene ligeramente un poco de sal esto es muy bueno para la gente que lleva una dieta y para la gente que quiere nutrirse y alimentarse saludablemente muy bien entonces yo les dejo y les comparto con mucho gusto estas ricas varijitas y espero que me regale su like y nos vemos en el próximo video porque esto está miren delicioso cuídese mucho le mando un fuerte saludo a la distancia y nos vemos en el próximo video adiós Gracias.